Directo a nuestros invitados, el señor John Valdés comenzó a manejar un taxi hace muchos, muchos años. Hace a esta altura, si no me equivoco, 35 años que está conduciendo el taxi, ganándose la vida y construyendo toda una familia, una serie de cosas que el esfuerzo detrás del volante le permitió y que ahora se enfrenta a una competencia que muchos taxistas consideran desleal. Señor John Valdés, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Sí, gracias. Un gusto tenerlo con nosotros. El señor Luis Álvarez llegó a vivir aquí a Miami cuando el señor John Valdés comenzaba a manejar taxi. Llegó en 1980. 80. 35 años atrás. Y se ha ganado la vida de muchas formas, dando la batalla para salir adelante. En los últimos tiempos se ha hecho conductor de Uber. Y esta compañía, que funciona no solo aquí en el condado de Miami-Dade, sino a nivel nacional y también en una cantidad de países donde se han generado polémicas que a veces han llegado a la violencia, está prosperando y generando polémicas. Señor Luis Álvarez, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme, Pedro. Muy contento de tenerlos aquí a conversar. Señor Valdés, ¿qué piensa de la competencia de Uber? Uber es una competencia que no es fair, no es parejo. Está haciendo algo que no es permitido. Está cortando el precio de una cosa regulada por el condado al precio que ellos quieren. Entonces, para un chofer de Uber hacer el mismo trabajo que hago yo, un trabajo mismo es igual que dos trabajos y medio de un Uber. Entonces, uno dice, no, gano dinero trabajando en Uber, pero Uber no hace dinero. Tiene que traer más para hacer lo mismo que hago yo. Pero también ahora me está quitando la plata del bolsillo, porque hay gente que ve esa forma de economía y piensa que va a ser mejor para ellos, pero es rompiendo la ley. Cuando dice, le están quitando la plata del bolsillo, ¿cómo lo ha perjudicado en cuanto a lo que usted logra ganar manejando el taxi? Bueno, yo antes hacía aproximadamente de 10 a 12 trabajos diarios, si acaso hago 3 a 4. Es una gran diferencia. ¿Más de la mitad de los trabajos los ha perdido? Más de la mitad de los trabajos los ha perdido. ¿Y en términos de dinero entonces también el equivalente? Es equivalente, y sigo pagando y tengo que trabajar más para tratar de ganar lo mismo, para gastar más dinero al final. Señor Álvarez, ¿cuánto hace que trabaja con Uber? Un año, yo empecé más o menos cuando empezó la compañía en Miami. ¿Y cómo le está yendo en términos de ingresos? Me está yendo bien, bien. Yo lo hago part-time, porque yo tengo mi trabajo por el día, y era músico, o sea, soy músico, soy cantante, pero decidí dejar la música donde hay que tocar puertas, a donde me llaman a mí, que es Uber. Tengo mi teléfono abierto a la aplicación, me llaman y voy a recoger la persona al sitio donde está la persona, la dirección. ¿Siente que se está ganando la vida honestamente? Sí, ¿cómo no? ¿Qué piensa cuando escucha lo que dice alguien que piensa que la competencia es desleal, no es justa? Bueno, yo no pongo los precios, los pone Uber. En ese caso hay que decirle a Uber, compañía. Yo creo que el señor como yo es un señor, un obrero que trabaja, él trabaja de otro punto de vista. Él tiene que pagarle al jefe de los taxes, al que pone ese monopolio que ha estado por tanto tiempo trabajando como le da la gana, él tiene que pagarle una cantidad de dinero diario antes de poder ganarse su primer peso. Yo considero que lo primero de desleal es la compañía hacia ellos. ¿Qué piensa de eso, señor? No, equivocado. Yo he sido dueño, yo he sido liceador y he sido chofer. Cuando dice liceador es la persona que alquila el vehículo, ¿verdad? Liceador, el kilo del número. Ya. El kilo del número y yo pongo el coche. Ah, ya, ya. El chofer es lo que estoy haciendo yo ahora, manejo el taxi. Yo no soy dueño, yo no tengo nada que ver con la compañía, pero yo veo que yo le pago al dueño, a lo que se llama el fleet owner, una cantidad. Pero vamos a decir, esa cantidad que yo le pago, básicamente es un trabajo que hago yo, ya cubrí el gasto del carro. Sin necesidad de que usted me tenga que decir sus números. Habitualmente, ¿cuánto paga un taxista para poder alquilar un número, como dice usted, una placa de vehículo? Ok. Para alquilar, para alquilar, para alquilar un número, sale a lo de 4,5 a 500 dólares semanalmente. Semanalmente. Y estamos hablando de que tiene entonces que para pagar eso como mínimo, por lo menos recaudar 80 dólares diarios. Más o menos, 70 dólares diarios. Ok, ok. Calculando, viene siendo como unos 70 dólares. Simplemente para pagar, a partir de ahí. La gasolina. Y si le pasa algo al carro, ¿usted es el responsable o el dueño? Soy responsable. O sea que hay un costo muy considerable para empezar. Pero recuerda, el mismo costo mío es el costo Uber. Pues si vos estás usando un carro, manejando para Uber, ese carro también necesita martimiento, igual que el carro mío. En su caso, usted lo que utiliza es su vehículo. Sí, mi vehículo. Yo pago mis arreglos y lo único que es como todo es deducible a fin de año para los taxis. Pero el caso del señor es un caso. Hay muchas, muchas, muchas personas que trabajan para muchas compañías, bueno, para no mencionar el nombre, muchas compañías de taxis, de taxis que me hacen los cuentos que diariamente tienen que sacar primero ellos una cantidad total como 200 hasta 500 dólares para pagarle al dueño por el derecho a manejarse taxis para después empezar a ganar su dinero. Pero me parece a mí que eso es una cosa abusiva. Pero le has dicho diariamente tanto, no. Es un número globiado que he puesto. Diario, un chofer hoy en día está pagando 50 dólares por turno. Pagando de 50, más o menos, 50 a 60 dólares por turno. ¿Y el turno más o menos cuánto es en promedio? En 12 horas al día. En 12 horas yo salgo. Si, la verdad, yo salgo, trajo una puerta. Tengo radio y tengo la puerta. Tengo la oportunidad de salir. Salgo, si voy para la playa, no así, de la zona del aeropuerto. Para la playa, nuevamente me ganan los 30 dólares. Y ahí tengo más de la mitad del coche hecho. Uno puede ver diferentes formas. Yo, cuando ya cumplo, cuando ya cojo los 50 dólares, ya lo que hago después de eso es todo mío. Ahora, él, cada dólar que él hace, él tiene que dar 80 centavos. Más de 30 centavos, él solamente se queda con 20 centavos. ¿Así funciona? Sí, uno, Uber le cobra a uno el 20% y uno coge el 80%. También tiene uno todas las responsabilidades, el arreglo, de todo lo que pase. ¿Le ha pasado en este año que tuvo que gastar en el vehículo? Bueno, tuve que ponerle gomas nuevas al carro. Tuve que hacerle sus frenos, un alineamiento. Todo eso cuesta. ¿Cómo cuántas millas más o menos ha hecho en este año trabajando con Uber? Yo creo que he hecho alrededor de unas, puede ser unas 30.000, 40.000 millas. Normalmente un carro aquí en el sur de la Florida se lleva como 12.000 millas anualmente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, le estamos hablando del triple por el trabajo. ¿En el taxi más o menos eso es lo que se hace en millas en un año? No, pues en el taxi tiene dos choferes. Ah, ya, o sea que está... Ese carro no para. Claro. Mi esposa también guía el taxi conmigo. Me llamó solamente un taxi. Era el día, yo de noche. Cuéntame una cosa. Antes de Uber, en promedio, ¿cuánto ganaba un taxista en una semana? Uno se defendía. Uno puede ganar pagando con todos los gastos. Uno se puede ir a buscar 1.200 a 1.500 dólares limpios la semana. ¿Limpios? Limpios. ¿Hoy? Solamente estoy pagando el coche y la gasolina y ese gasto me lleva 150, 200 dólares. ¿Y cómo sobrevive? Yo hago otra cosa además del taxi. Yo en este momento, gracias por vuestro, estoy buscando otro trabajo porque no puedo seguir existiendo manzando taxi. Y el condado no está haciendo nada. Cuando hablamos del condado hablamos de regulaciones. En muchos casos Uber, y esto ha generado una polémica bastante grande, le da a sus choferes la responsabilidad de prácticamente todo. Y al mismo tiempo está recibiendo acusaciones legales en prácticamente no solo Estados Unidos, sino otros países. ¿En algún momento ha pensado, bueno, trabajo para Uber sí me va bien, sí me da un ingreso, pero esto está medio sombrío en términos de cómo funciona? Bueno, este país, como siempre hemos dicho, esto es un país de leyes y yo creo que tiene que llegar un momento en que Uber se tiene que sentar, no sé si con el condado, con el gobierno del Estado, con alguien. Y tiene que llegar a regulaciones porque lo más importante aquí es que sí creo que deben existir regulaciones, pero yo no sé de qué los taxistas se quejan de que nosotros le causamos... La juventud, entre 20 y 40 años, es la que usa Uber. Ellos no quieren saber nada de los taxis porque es tan sucio, porque huelen mal, porque las personas se pasan hablando otras lenguas por teléfono y no atienden el timón manejando. Y tantas quejas que esos muchachos no quieren saber de los taxis. Por ejemplo, en mi familia misma hay personas que le digo, pero vas a Uber y yo te llevo, que van al casino, van allá. Dicen, no, no, yo llamo 444, y viene el taxi. Ellos no quieren saber de Uber. Las personas mayores en este pueblo, muchos de ellos... Hay una división generacional, digamos. Va a haber pasajeros para ellos y para nosotros siempre. Primero, ¿qué dice el comentario de que hay gente que dice que los taxis están sucios, que la gente habla cualquier idioma? Tengo un taxi parcado allá enfrente. Si usted quiere ir afuera del taxi, y ese taxi ya manejó un turno y está casi a mitad del otro turno, que estoy aquí. Y usted me dice a mí si ese carro está sucio. No puedo ir ahora, pero le pido, confío en usted. ¿Qué me dice usted? Bueno, sí, hay choferes que ni se bañan. Eso es todo correcto. Pero hay choferes Uber que también se ponen muchas horas en la calle y también están en la misma condición. Todo depende. Ellos tienen su queja. Si tú... Si a ellos le gusta el chofer, ellos le ponen un rating en la app. Mira cuánto ellos con un rating de tres para abajo. He escuchado taxistas que dicen, si se ponen a revisar los antecedentes de personas que están manejando vehículos de Uber, va a haber muchos problemas porque hay personas que no tienen que cumplir con lo que cumplimos nosotros. Eso es lo que dicen algunos taxistas. ¿Qué dice usted? Correcto. Muchos de los taxistas que ya no pueden manejar taxis se han vuelto Uber. Es decir, los que tienen muchos tickets, los que tienen muchas violaciones por el condado o en la compañía, eso los quitan y no pueden manejar taxis. ¿Qué hacen ellos? Manejar Uber. ¿Qué dicen eso? Yo me demoré una semana. Yo manejo para Uber y para Lyft, que es la otra competencia un poco menos fuerte. Yo me demoré una semana en ambos para que me aceptaran porque ellos chequean los récords criminales y los récords de manejo de uno. Uno no puede tener ni DUI, uno no puede tener récords criminales de ningún tipo. Quizás el señor sepa con aquello, pero eso no es la primera vez que lo digo. Eso no es correcto. Yo conozco muchos taxistas que se han ido del taxi, no que se han ido, que no han botado del taxi y están trabajando por Uber. ¿Eso es la semana que tuvo que esperar el señor? Sí, porque hay mucha gente tratando de aplicar o tratando de imponerse en Uber o Lyft. Esa es la diferencia. Ahora, otra cosa es Uber. Uber debe dos millones de dólares en fianzas, en multas, al condado. ¿En multas de tránsito? Sí, multas. Es que la fianza es otra cosa, por las dudas, para que no se me confundan las televidentes. Sí, como si una compañía que dice que no, yo te cubro la multa, que todavía está bajo el chofer. Ese mil dólares que le pusieron al chofer, todavía está en el chofer. ¿Ya ha pasado usted? Sí, a mí me pusieron los dos tickets. No está de mi parte pagarlo. Eso está en discusión en el condado. Cada rato me tratan de hacer un arreglo con el condado. No resulta, el día de corte se cambia, pero eso de llegar a algún punto, eso no... Yo no tengo... ¿Cómo se llama? Todavía ese ticket, Uber lo está discutiendo con el condado. Pero o sea que se debe. Se debe, sí. Señores, un gusto tenerlos aquí. Una oportunidad para que el público escuche información y se forme su opinión. Seguro. Les deseo lo mejor. Gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Creo que todo es a llegar a un punto, ¿no? Habrá que ver, les agradezco. Antes de irnos al mundo de lo que es la guerra contra el terrorismo, un...